¿Está claro a qué casa pertenezco, no? Verás, a menudo la gente no presta atención a las desgracias ajenas. El mundo es un lugar sin corazón, pero no siempre porque la gente no se preocupe por los demás. A veces es porque se sienten incómodos, porque no saben qué decir, o sencillamente porque no son capaces de mirar a los ojos a una persona que sufre. Tu amigo Oscar inventó su solución particular a los problemas ajenos. En cuanto se encontraba con una desgracia, se aplicaba a fondo en la única tarea que le parecía adecuada para estas situaciones. Hacía una de sus deliciosas tartas de manzana. Esa es una frase de este maravilloso libro, Una tarta de manzana llena de esperanza, escrito por Saramo Fitzgerald. Es una de las frases del final, pero describe muy bien todo lo que enseña el libro, o sea, todo lo que esconde este libro. Creo que todo lo que pueda decir de este libro se quedaría corto. La verdad que, pese a que parezca muy fino, que su portada parezca un poco infantil, y que su título no te llame para nada, creo que es un libro que esconde mucho más de lo que muestra. Este libro, ya os hablé de él en el wrap-up, que no esperaba leerlo, no me llamaba la atención leerlo, pero que después de escuchar a Ambari, que os dejo por aquí su canal por si no la conocéis, me moría de ganas de leerlo. La verdad es que confío mucho en el criterio que tiene ella. Quiero decir que cuando veo que una persona habla tan intensamente de un libro que le ha hecho sentir tantas cosas, me llama mucho la atención y me olvido de la portada, de la sinopsis y de todo. La verdad es que no leí la sinopsis de ese libro, no sabía para nada de qué iba. Y cuando me llegó, me puse a leerlo y lo devoré. Porque empezamos la historia y nos muestra como un camino, pero según avanzamos nos damos cuenta de que ese camino nos va a llevar a otro diferente y cuando llegamos al final descubrimos que todo lo que pensábamos de lo que íbamos a sentir en el libro hemos sentido todo lo contrario. Es un libro que habla sobre la envidia, sobre la venganza, sobre la tristeza, sobre la distancia, pero todo eso se ve envuelto en amor, en la amistad, pero es que sobre todo en la esperanza, en el decir que siempre hay una esperanza que no se debe perder. Es una historia que te llega muy adentro y te remueve y que puede pasar muy desapercibida por su sencillez. Es una historia muy sencilla, como veis es muy cortito y la forma en la que está escrito es muy sencilla. Alterna entre los dos personajes, o sea, entre los dos narradores que son Meg y Oscar y parece muy sencillo todo lo que nos están contando, pero esa sencillez no implica que sea simple, o sea, no es para nada una historia simple. Cada acto de los personajes, cada personaje, cada palabra están ahí por alguna sola razón y eso que hace que se creen unas situaciones muy reales y unos sentimientos en los que tú te puedas ver identificado y te hagan cerrar el libro y decir, joder, es verdad. Hay una frase que leí en la reseña que hizo Ámbar y en su blog, decía algo así como que había que ver lo que estaba pasando cuando no estaba pasando nada. Es lo que mejor describa este libro, la verdad, porque tú te tiras todo el libro pensando que en realidad no está pasando nada, pero si no te implicas en la historia, no te das cuenta en realidad de todo lo que estás escondiendo. La verdad es que la manera en la que te llega este libro y te llega al corazón y te acaricia suavemente es una sensación increíble y ya lo digo, es que si no te implicas mucho en la historia, si no te metes en la historia, vas a leer una historia muy sencilla y si te implicas un poco en ella, lo que te provoca cada frase es una sensación que es muy bonita, que te la provoque un libro. Me estoy explicando un poco mal, pero es que es muy difícil expresar los sentimientos que he tenido este libro. O sea, lo leí en una noche y me tiré toda la noche con los pelos de punta. No sé, no sabría muy bien explicar lo que me ha hecho sentir este libro. No sé si porque yo estaba en el momento adecuado con el libro indicado o que este libro consigue eso. Creo que es un libro que debería leer mucha gente por lo que... O sea, sí, habla de tartas, pero es que no son tartas normales y al igual las tartas que hace nuestro protagonista Oscar no son normales. Este libro tampoco es normal. Y esas tartas que esconden mucho más de lo que parece ser y que es simplemente una tarta de manzana, esta historia no es una simple historia y esconde muchísimo más. La historia de amistad entre los dos protagonistas sinceramente me ha dado muchísima envidia. Me encantaría poder tener esa amistad con alguien, esa complicidad y esa... Si es que no lo sé explicar. Es una relación muy bonita, la verdad, y que no había visto desde hacía muchísimo tiempo en un libro. Y parece que estoy repitiéndome todo el rato y que estoy todo el rato diciendo lo mismo, pero la verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo, que es una historia llena de amor, pero no del amor... O sea, sí del amor que todos pensamos, de corazones, rosas y de suspiros, pero ese otro tipo de amor es sobre todo la amistad y sobre todo es la esperanza que no vemos muchas veces a lo largo de la vida cotidiana, no nos damos cuenta de esas cosas. Y está bien que haya gente como Oscar que se preocupa por los demás y que, como he leído en esa frase, se implica en ello e intenta arreglarlo. Así que os recomiendo que leáis este libro, que descubráis qué le pasó a Oscar y os remueva por dentro, os haga sentir especiales, porque este libro es especial y te hace sentir especial y que sobre todo os haga cambiar un poquito la forma de ver la realidad, porque creo que es lo que consigue este libro, es cambiar un poquito la forma de ver la realidad y decirte que no debemos darnos por vencido a la primera de cambio, que es una cosa que hacemos mucho todos, al primer obstáculo nos damos por vencidos y creo que esto te enseña que no, que no os dejéis que la distancia sea un problema y que sobre todo no perdáis la esperanza y como una de las frases más fuertes que dice el libro dice la esperanza nunca es destructiva, la esperanza es lo que te ayuda a seguir adelante.